El Consejo Municipal de Nariño aprobó y por ende la localidad adoptó el Plan de Desarrollo Turístico 2023-2040, una estrategia de impulso para el Balcón Verde de Antioquia. Según señala el proyecto de acuerdo en su artículo segundo, el objetivo del mismo es promover el desarrollo turístico sostenible y responsable que contribuye al bienestar, la conservación de los entornos naturales, la memoria histórica y el desarrollo socioeconómico. Fue un trabajo de seis meses de dedicación en el cual producimos hoy y socializamos con el Consejo y el alcalde propuso la propuesta del acuerdo municipal para que este plan se sancione con la apuesta de que Nariño sea un destino de bienestar, de bien estar basado en toda esa historia que vivió pero también en todos esos atractivos naturales y culturales con el que cuenta y potenciando mucho todos los atractivos que están asociados al gran río que lo atraviesa. Entonces esperamos que esta sea la oportunidad de que Nariño aparezca en el mapa turístico de Antioquia y de Colombia y que próximamente estén recibiendo muchos turistas como reciben otros municipios de Antioquia. Precisamente será la administración entrante la encargada de dar esos primeros pasos y hacer realidad lo que se planteó en turismo para Nariño en los próximos años. Pensamos sin duda que este es un instrumento muy valioso que nos va a quedar como administración entrante para poder dirigir de manera consciente las acciones que nos permitan seguir hablando de desarrollo turístico. Hemos hablado en diferentes espacios que el desarrollo turístico o mejor el turismo puede convertirse en un gran renglón en la economía local y para eso sin duda hacer consciente la inversión es el primer paso. Buscaremos desde la administración entrante en esos primeros meses precisamente de formulación, de diagnóstico y de diseño de los programas de gobierno buscar dentro de nuestro plan de desarrollo territorial que el componente de turismo tenga toda la importancia y que podamos a partir de este instrumento que hoy se somete a debate del Consejo Municipal identificar cuáles van a ser las acciones que en los siguientes cuatro años realmente nos permita orientar el desarrollo turístico en nuestro municipio entendiendo los grandes retos que nos trae el turismo al municipio. El Plan de Desarrollo Turístico 2023-2040 de Nariño fue elaborado por el Instituto Universitario Colegio Mayor de Antioquia siendo el primero de la zona en adoptar dicho mecanismo de planeación.